Estoy acá en el centro de Colonia, no sé si se escucha bien porque me he olvidado el micrófono que normalmente uso. Me han invitado acá a hacer una colaboración en un canal que sirve para aprender español que se llama Easy Spanish. Me acaban de entrevistar, están ahí, no sé si los ven, los voy a grabar ahorita. Y ahorita vamos a hacer un video para mi canal, donde les voy a hacer preguntas incómodas. No tan incómodas, pero vamos a ver qué tan incómodos se ponen. Este es Iván de España, esta Daniela de Chile y este Francisco de Nicaragua. Y hoy voy a hacerle algunas preguntas rápidas. Soy de Barcelona, España. De Chile. Soy de Nicaragua. Pues llevo tres meses. Con pausas, un año y tres meses. Casi tres años. Creo que todo. Les he contado todo. Oye, muchas cosas. En este momento no se me ocurre como algo específico, pero seguramente la mayoría de cosas que les he contado pasaron durante el día y no durante la noche. Vivo en Berlín, ¿no? Es una ciudad donde pasan muchas cosas locas. Bueno, es que solo he tenido pareja alemana. Entonces no puedo comparar, pero creo que no me importa mucho la mentalidad, siempre y cuando las dos personas entiendan. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero creo que prefiero alemana. Creo que me gusta una gran variedad de personas y no sé si podría decirlo así como universalmente, ¿no? Sí que considero que quizás de primeras, pues amigos españoles pueden ser más cercanos a mí, porque es lo que más conozco. Pero los pocos amigos alemanes que tengo, estoy muy contento con ellos. No los cambiaría. Sí que hay una diferencia entre mis amistades de Alemania y Nicaragua. Realmente no tengo una preferencia. Diría que en Alemania no siempre es tan fácil hacer amigos, porque la mayoría de los alemanes tal vez tienen sus mejores amigos desde que están niños, ¿no? Como desde la escuela o así. Pero mis amigos alemanes los conocí en Nicaragua, entonces también son como muy cercanos. Encontrarme en una situación tal vez un poco violenta, como en público y no poder defenderme en alemán. El frío. Que la gente es muy directa. El orden. Lo que más me gusta es que todo funciona. Vivo en Berlín, entonces me gusta mucho la diversidad y estar en contacto con personas de diferentes países y de diferentes contextos. No, la verdad que no. No, porque tengo muy buenos amigos y vivo con dos personas de Nicaragua también. Se siente como una familia. A su manera sí, creo que tienen un humor, o sea, en comparación con el humor español, creo que es un humor bastante diferente, pero existe. Hay un humor alemán, sí. No mucho. No lo sé. Sin duda el transporte público de Nicaragua es mucho más salvaje y mucho más entretenido. Y sí, bueno, y el... no lo sé. Creo que los dos son interesantes, digámoslo así. El de Barcelona. De Colonia. Cambios. Felicidad. A Berlín. Sí, por error. Creo que sí, una vez. Sí, un par de veces. Una vez me atraparon, pero me salvé porque no estaba registrado todavía y le expliqué que no estaba registrado y que era muy difícil. Tuvo algo de comprensión y me pudo escapar de la multa. La mayoría del tiempo no lo hago porque no quiero encontrarme en esta situación. Creo que me quedo con ambas. Ninguno de los dos porque no como carne. Es muy fácil. Los tostones. De sin duda. El bretzel. El apelstrudel. Creo que en general la posibilidad de comer comidas de diferentes países. En Berlín se come mucha comida de vietnamita, comida de Turquía. Creo que esa posibilidad es la que me gusta. Pienso volver, pero no sé si para quedarme. Quizás como un punto intermedio. Vacaciones, una cosa así. Me pienso quedar. Pienso quedarme un par de años porque me gusta vivir acá, pero sí me gustaría vivir en Centroamérica como si en un par de años. El idioma. Venir preparado para el invierno. Yo diría estar abierto o abierta como a lo que el país tiene que ofrecer, a lo que las ciudades tienen que ofrecer. Y eso probablemente. Pueden presentarse rápidamente y explicar qué cosa es Easy Spanish porque acá hay mucha gente que habla alemán y que ve mi canal porque quieren aprender español. Y creo que el canal de ustedes es perfecto. Easy Spanish es una plataforma que forma parte de Easy Languages y básicamente es una red que tiene como objetivo acercar los idiomas a todas las personas que están interesadas en aprenderlos. Hacemos entrevistas en la calle y hay gente en el canal que tiene diferentes acentos, entonces pueden ver los diferentes acentos del español. Todo lo encuentran en YouTube como Easy Spanish y los otros idiomas como Easy Italian, Easy French, Easy German y así hasta 32 idiomas. Y si quieren pasar a ver el video que hemos hecho en el canal de ellos, voy a dejar el link en la descripción. Nos vemos. Chao.